Un mundo feliz Un mundo feliz es una novela escrita por Aldous Huxley y publicada en 1932. Hoy vamos a tratar otra de las novelas que forman la santa trinidad de la distopía clásica, Un mundo feliz. No obstante, esta novela no puede ser más diferente que de 1984 Fahrenheit 451, sobre todo porque se escribió antes de la segunda guerra mundial y de que el término totalitario existiese. O al menos antes de que se considerase algo malo. Totalitario como término político empezó a utilizarse a lo largo de los años 30. Así que es muy posible que Aldous Huxley haya escrito Un mundo feliz sin ni siquiera conocer la palabra. De hecho, en Un mundo feliz, el mundo vive gobernado por una dictadura, pero en ningún momento la novela hace una crítica directa de la dictadura y de lo malo que es vivir en una dictadura y no en democracia. Un mundo feliz se sitúa en Londres 632 años después de una revolución mundial que estableció un estado único. En este estado los ciudadanos no nacen, sino que son gestados en fábricas donde se les adapta genéticamente para las funciones que van a desempeñar en vida. Esto hace que la sociedad de un mundo feliz esté dividida en castas. La casta que gobierna el mundo son los alfas, y a partir de ahí tenemos a los beta, a los gamma, a los delta y a los épsilon. Cada casta es tanto física como intelectualmente inferior a la anterior. Además, durante la infancia se les condiciona para que sean felices con su trabajo y no quieran relacionarse con gente de otras castas. El protagonista de la novela es Bernard Marx, un alfa que tuvo un accidente durante su proceso de gestación que hizo que fuese más bajo que el resto de miembros de su casta. Esto le genera complejo de inferioridad. Al fin y al cabo, en Un mundo feliz, tu altura es un rasgo de casta, es un rasgo de clase social. Bernard es igual de alto que los betas, pero es un alfa, así que los demás alfas le ven como alguien medio inferior. Además, Bernard trabaja como psicólogo en un centro donde se crían los niños y no está muy de acuerdo con los métodos de adoctrinamiento que utiliza el Estado. En general, no prueba los métodos que se utilizan para mantener la paz y el orden social, entre los cuales incluyen distribuir entre la población el soma, una droga que en dosis bajas suprime sentimientos y en dosis altas te hace alucinar. Bernard tiene mucha curiosidad por ver cómo era la vida antes de la revolución, y por eso se va con una amiga, Lenina, de vacaciones a una reserva salvaje. ¡Ja, ja! ¡Lo pillas! ¡Marx y Lenina van de vacaciones juntos! ¡Ja, ja, ja, ja! La reserva salvaje es un lugar donde la gente vive como antes de la revolución, es decir, hay familias, siguen pariendo niños, siga habiendo enfermedad, siga habiendo los problemas clásicos que podemos tener aún hoy en día. En la reserva encuentran a Linda, una beta que había visitado la reserva hace años, pero que se perdió. Además, durante sus vacaciones había mantenido sexo con otro turista y no pudo abortar, así que tuvo un niño allí en la reserva. El tener un niño le causó tanta vergüenza que nunca quiso volver a la civilización. En la sociedad de un mundo feliz, los niños se crean en laboratorios, no nada. Por tanto, tener un hijo es algo que se considera muy, muy irresponsable y algo muy, muy humillante. Bernard considera que tanto Linda como su hijo John son un auténtico descubrimiento y decide traerlos de vuelta a la civilización. Le nombra un guardián de John y por ello se convierte en una especie de celebridad. Aquí todas las quejas que tenía de la sociedad desaparecen. En este punto la novela cambia de perspectiva y el protagonista pasa a ser John, el hijo de Linda. John es un chico que se crió en una reserva y nunca vio la sociedad del Estado Único. En la reserva las demás tribus nunca acabaron de aceptarlo, pero bueno, se crió con su madre, quien le enseñó a leer, aunque solo tenía dos libros para leer durante toda su infancia, un manual de ciencia y las obras completas de Shakespeare. Por este último, John siempre es muy shakespeariano a la hora de expresarse y de hecho él entiende un poco los sentimientos a través de las obras de Shakespeare. La parte final de la novela consiste en John descubriendo un poco esta sociedad y horrorizándose ante ciertas cosas que ve en ella. La novela termina con Bernard descubriendo que John un día se suicidó en su habitación. Para entender de dónde surge la distopía de un mundo feliz, tenemos que echar un ojo a la historia de la literatura de la época. Una peculiaridad que tenían los escritores ingleses de ciencia y ficción de esta época es que tenían su propia referencia a la hora de escribir. Esta referencia era H. G. Wells, el autor de La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, etc. El gran escritor inglés de ciencia y ficción del siglo XIX. No obstante, durante el primer cuarto del siglo XX, Wells se dedicó a escribir novelas utópicas. Novelas que nos mostraban sociedades donde la ciencia había acabado con prácticamente cualquier problema que podía haber. Al final de su vida, H. G. Wells era positivista. Esto quiere decir que Wells creía que, tarde o temprano, la ciencia acabaría por solucionar cualquier problema que molestase a la humanidad. Huxley no estaba de acuerdo con esto. Y por ello crea este mundo, donde la ciencia aparentemente solucionó los problemas lo mejor que pudo, pero surgen nuevos problemas ante los cuales la ciencia no puede hacer nada. Y de hecho, en última instancia, la ciencia lo único que aporta a la gente de un mundo feliz es la droga, el Soma, con la cual pueden ignorar los problemas que tienen. Llama la atención cómo en la novela existe una presión social muy grande hacia todo el mundo para tomar esta droga. Hay un montón de momentos en los que al protagonista le dicen Oye, Bernal, ¿por qué no tomas una pastillita de Soma y ya verás qué bien te iba a sentar? Pero la clave está en eso, que en algunos problemas la ciencia no puede ayudarnos. Como mucho puede ayudarnos a ignorarlos o a sobrellevarlos, pero no los puede solucionar. Aparte de esto, un mundo feliz es una crítica a la vida moderna de los años 30, a la sociedad de consumo y a las revoluciones. Huxley tenía palos para todo el mundo. Vemos una crítica muy clara al fordismo. El fordismo era una filosofía de principios del siglo XX sobre cómo organizar un espacio de trabajo, cómo organizar una fábrica. Para mantener esto simple, esa visión de una fábrica en la que alguien está delante de una cadena de montaje y se dedica a apretar tuercas todo el día, ese tipo de trabajo sería un producto del fordismo. Durante los años 30 se criticaba mucho esta filosofía, sobre todo porque implicaba una deshumanización muy grande del trabajador. Y es que, para los defensores del fordismo, los trabajadores eran prácticamente máquinas, pero que en vez de gastar electricidad, gastaban dinero. En un mundo feliz vemos reflejado el fordismo en el sistema de castas. Cuanto más descendemos en las castas, no solo son menos inteligentes, sino que son menos humanos. Los Delta y los Epsilon se crean mediante un método que permite dividir un óvulo fertilizado en varios miles de óvulos, el método Bokanowski. Por lo tanto, son clones idénticos, que casi no tienen identidad individual. Son casi como máquinas. Y aquí Huxley derrapa un poco hacia el racismo. Nos dice que el óvulo de mujer africana, el óvulo de mujer negra, es mejor para el método Bokanowski y permite dividir un óvulo en varios miles de óvulos más. Huxley se asegura de que nos demos cuenta de su posición al fordismo, convirtiendo al fordismo en la religión mundial del Estado Único. La única religión que hay. Es curioso porque la primera vez que se utilizó el término fordismo para referirse al sistema de organización del trabajo en fábricas, fue en un libro de Antonio Gramsci de 1934, Americanismo y fordismo. Así que técnicamente, el fordismo como religión, tal como aparece en un mundo feliz, es más antiguo que el fordismo entendido como un sistema de organización del trabajo en fábricas. Huxley critica también la vida moderna de los años 30 y cómo la sociedad occidental se va transformando poco a poco en una sociedad orientada hacia el consumo. Por esto que la sociedad de un mundo feliz está orientadísima hacia el consumo, hasta el punto de que las leyes que rigen el mundo de un mundo feliz están para fomentar el consumo por encima de todo. Por ejemplo, no se puede practicar ningún deporte nuevo a no ser que ese deporte consuma más equipo que los deportes que ya se practican. Esta mentalidad del consumo también se refleja en la gente. Por ejemplo, Lenina, cuando va con Bernal a la Reserva Salvaje, no quiere salir del hotel. Para ella, su concepto de vacaciones no es ir a ver cosas, sino que ella quiere ir a un hotel y quedarse ahí, y hacer las actividades que le ofrece el hotel, y comer soma, y básicamente eso. También se critican que de una forma un poco superficial a las revoluciones, partiendo de la base de que el Estado Único se creó a través de una revolución, una revolución a nivel mundial que causó miles de muertos. Y no solo causó miles de muertos, sino que destruyó toda la sociedad anterior, hasta el punto de que en el mundo de un mundo feliz no es posible saber qué había antes de la revolución. Incluso se destruyeron los museos y las obras de arte, una cosa muy violenta. Y además, los cambios que trajo la revolución, como la eliminación de la familia, causaron muchos miles de muertos más. Ideológicamente, un mundo feliz es una novela muy, muy conservadora. En algunos momentos es como ese anciano que grita a los niños por jugar al balón en la calle. Pretende hacernos reflexionar sobre el valor de la familia como entidad cultural, y el valor de las cosas hechas a la vieja usanza. Una gran diferencia de Un Mundo Feliz respecto a 1984 o Fahrenheit 451, es que es una novela escrita desde la ironía. Es una novela que no quiere ser muy seria. De hecho, se incluyen un montón de escenas cómicas, como si quisiesen distraernos del mensaje conservador que incluye. O quizás sean para venderte mejor este mensaje. La novela cuenta con una serie de recursos para que el lector esté en contra de la sociedad que se describe. Por ejemplo, John es uno de los personajes con los que más se va a identificar el lector. Es un personaje bastante parecido a lo que sería alguien hoy en día, o al menos alguien como podría ser el propio Aldous Huxley en su día. Cuando John llega al Estado Único, a Londres, inmediatamente se le bautiza como El Salvaje. Con esto, Huxley nos da a entender que la sociedad del Estado Único es una sociedad muy arrogante y predispone al lector a estar en contra de ella y a favor de John. Otra característica que contrasta Un Mundo Feliz con 1984, por ejemplo, es que la sociedad de Un Mundo Feliz no es una sociedad al borde del colapso, donde la gente vive de manera miserable. Por contra, es un mundo donde la mayoría de la gente es feliz, aunque para ser feliz tuvieron que ser condicionados para serlo. Incluso a las personas que no encajan en esta sociedad se las trata bien. Básicamente los destierran a islas donde no les falta de nada y pueden hacer lo que quieran con otra gente que por otras razones no encajó en la sociedad. Por todo esto, Un Mundo Feliz es una novela muy fácil de leer, no tiene ningún momento duro o demasiado triste. También parece una novela mucho más apolítica, pero ya veis que no. Al fin y al cabo, ninguna obra de ficción es totalmente apolítica. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. ¿Tú también leíste Un Mundo Feliz? ¿Y a ti qué te pareció? ¿Qué te pareció un análisis? ¿Por qué no lo dejas en un comentario? También puedes suscribirte y darle like al vídeo si te gustó. Y si te apetece ver otro vídeo, ¿por qué no le echas un ojo a este? En fin, poco más que decir. ¡Chao!